En este video te voy a explicar paso a paso exactamente cómo solicitar una tarjeta de crédito Revolut ahora en 2024. Hay un par de maneras de hacerlo. La primera es ir a Google y escribir solicitar una tarjeta de crédito Revolut y luego seleccionar la página correspondiente que te lleva directamente a la página web de Revolut y luego podrás llegar a esta página de aquí. Como puedes ver y luego puedes hacer clic en solicitar ahora para poder solicitar una tarjeta de crédito Revolut pero si quieres hacerlo en la propia aplicación también es posible. Solo tienes que abrir la aplicación Revolut y en la página de inicio podrás ver en la esquina superior izquierda las cuentas y después podrás ver las tarjetas. Justo a la derecha de cuentas verás que pone tarjetas. Haz clic en tarjetas y en esa página verás el símbolo más donde dice más y luego obtener tarjeta. Así que haz clic en él y después podrás seleccionar si quieres una tarjeta virtual o una tarjeta física. Así que en realidad se puede tener una tarjeta virtual o física para que pueda elegir el que deseas ser capaz de tener y como básicamente lo que usted prefiere tener y entonces usted será capaz de personalizar también la tarjeta después de eso y luego cuando haya personalizado que entonces usted será capaz de confirmar su dirección de entrega y asegúrese de que la dirección de entrega es correcta para que pueda ser capaz de obtener su tarjeta si se trata de una tarjeta física y a continuación tendrá que confirmar la dirección de entrega y después de que se enviará a usted. Así que esto es básico.